La banana fruta, banana vegetal La banana fruta o vegetal La patata fruta o vegetal La manzana fruta o vegetal La manzana fruta o vegetal La manzana fruta, manzana vegetal Manzana fruta o vegetal El limón es fruta o vegetal El limón es fruta o vegetal El limón es fruta, limón es vegetal Limón es fruta o vegetal Zanahoria, fruta o vegetal zanahoria, fruta o vegetal champiñones, fruta o vegetal y la piña, fruta o vegetal na 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 na